Gracias. Gracias, don Guido Girardi, honorable senador de la República y presidente de la Comisión del Futuro del Senado, por esta invitación. La verdad es un honor estar acá, venir desde la Araucanía a exponer, habiendo tantos más investigadores también en esta región que podrían hacerlo mejor que yo probablemente. Así que agradezco profundamente la invitación. Creo que para los centros regionales como los nuestros es muy importante estar acá, es muy importante que nos conozcan, que nos conozcan, que existan. Yo he estado en la mayoría de las presentaciones escuchando con atención. Pido las disculpas que hoy día en la mañana no me visualizaron por acá, tenía reuniones pactadas un mes acá en Santiago, muy importantes para nuestro centro, producto de los resultados que ya se están generando. Y eso en cierto modo grafica un poco la importancia de hacer ciencia en las regiones. Nuestro centro regional, el CGNA, como se ve ahí, tiene su eslogan innovando desde la Araucanía, porque creo que debemos descentralizar la ciencia y por eso he hablado mucho de la iniciativa Futuro, porque creo que no es que estemos inventando una gran cosa. O sea, miremos los países desarrollados, cómo se ha descentralizado la ciencia, miremos Canadá, por ejemplo, la región de Saskatchewan, qué lugar ocupa hoy día en Canadá y qué lugar ocupaba hace años atrás, muy similar a la Araucanía. Pero se tomó la iniciativa de descentralizar la ciencia y los avances fueron notables. Yo hoy día quiero un poco entrar profundamente a la célula, un poco lo más sencillo y didáctico posible, quiero pedirles el máximo de atención, porque es un tema un poquito árido, lo he hecho lo más didáctico posible y tengo la tentación de mostrar mucho lo que hacemos, entonces va a ser un poquito rápido. Solo un comentario más en esta primera slide del centro, que creo que la existencia de estos centros en las regiones es vital, creo que hacer ciencia con identidad regional hoy día, en el 2014, es fundamental, todos los países desarrollados lo hacen. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de ayer, cómo la sociedad, cómo la gente debe tocar la ciencia, cómo la ciencia debe tocar a la gente, cómo tiene que verla para sentirla de ellos, para amarla, porque desde ese punto de vista se pueden crear desarrollos en profundidad. Y hoy día les voy a mostrar algunos ejemplos, un ejemplo concreto, proteína, pero antes quiero partir por el título de presentación, que me lo dieron desde acá de Santiago y no quise proponer ningún cambio, porque encuentro que al menos así nos ven hacia la Araucanía, nuestro centro, que la llevamos en genómica, no sé, creo que algo estamos haciendo, pero veamos un poquito al interior qué es la genómica. La genómica en el fondo no es más que un conjunto de ciencias, en el fondo es la química, la bioquímica, la informática, la bioinformática, la física, la matemática. Es un conjunto de ciencias que en el fondo no hacen más que trabajar en el genoma. Y hoy día estas técnicas son las técnicas de secuenciación masiva que ustedes deben escuchar en muchos temas de Discovery Channel, porque es un tema realmente Discovery, porque es fascinante, porque todo ocurre al interior de la célula. Imagínense que en una pared de ladrillo de un edificio cualquiera, un ladrillo es una célula y si ustedes ven su piel, aquí tienen millones, y la célula más grande que ustedes pueden ver es la célula de una naranja, cuando la comen que salen unos pedacitos, esa es una célula. Nosotros en genómica trabajamos al interior de esa célula, en el núcleo, fuertemente en el núcleo, y todas estas ciencias ocurren allí. Entonces, ¿qué pasa con esta genómica? Hoy día pueden analizar genomas complejos. ¿Por qué tenemos que analizar los genomas? La verdad que las plantas no tenemos nada más que escucharlas, y por eso tenemos que analizarlas. Nos vamos a inventar las plantas, menos la naturaleza. El hombre solo tiene que imitarla y copiarla. De hecho, estamos aquí hoy día por las plantas. Si no hubiese existido la fotosíntesis, por ejemplo, sin presencia de oxígeno, ustedes no existirían. O sea, las plantas son las responsables de nuestra propia vida. Entonces, es fundamental poder leer las plantas y escucharlas. Y si hacemos una diferencia, ustedes pueden decir, bueno, pero esto a lo mejor es genética. Si hacemos un poco de diferencia con la genética, que la genética es el estudio de los genes y es fundamental, es básico usarla siempre. ¿Cuál es la diferencia? La genética clásica va del fenotipo al gen. Es decir, de una característica a buscar el gen. O sea, planta, una plantita se enferma y después trata de ver por qué se enferma y cuál es el gen responsable de ello. La genómica es diferente. Se predice la función de los genes a partir de su secuencia y sus interacciones. Bueno, ya hablamos de varios conceptos, así que vamos a avanzar en esos conceptos. Y quería mostrarles una imagen de una célula. Este es el núcleo de una célula y estos puntitos azules que ustedes ven, si hubiera la luz más baja se vería mejor, pero no se puede. Pero cada una de las pintitas azules que acá se ven es un cromosoma. El genoma, en el fondo del cual hablaba, es un gran libro. Imagínense en un libro, ese libro, para que ustedes lo entiendan, tienen que leerlo. Al leerlo, juntan las letras y llegan a una palabra. La palabra, en el fondo, en el genoma, es un gen, diciéndolo muy simple. Y ese libro tiene capítulos y en el genoma de las plantas tiene cromosomas. Entonces, en cada uno de estos cromosomas están estas palabritas. Y ahí está el mensaje. Todo lo que una planta puede hacer está ahí, en esas palabritas. Esa palabrita, esa secuencia de palabritas, que en los genomas son adenina, timina, citocina, guanina, esa secuencia es lo que conforma un gen. Y físicamente, ¿qué es un gen? Es lo que ustedes ven ahí, para que no crean que es algo del otro planeta. Lo que ustedes ven ahí, esos dos como ojitos, es el punto físico de un gen que se puede visualizar desde hace muchos años, vía hibridación in situ, por Fitch. Y hoy día es fácil localizar físicamente donde incluso se ubican estos genes. Ahora, si ustedes miran esa otra imagen, el background que existe ahí, son cromosomas que están en metafase, en una célula de polen. Y en la parte más flaquita, es donde está ocurriendo el crossover. Es la parte física, el que asmata, donde ocurre lo mejor en las plantas, que es la recombinación genética. Entonces, en este bonito que se ve acá, cada vez que se va a producir polen en una planta, o se va a producir un ovario en el otro sistema reproductor, se generan células haploides. Y estas células haploides llevan la mitad al complemento del genoma. Pero esa mitad, un complemento es especial en esas células, porque es básicamente un mosaico de características de la madre y después del padre, y que al juntarse, nacen en el complemento para determinar un individuo determinado. Lo que hacemos es genómica. Después de este secuenciamiento de leer las palabritas, es construir marcadores moleculares, que hoy día ya son millones, no cientos ni décimos como eran antes, y lo que hacemos es asistir a esta recombinación genética, es seguir este pedacito a donde se fue. Y luego, si lo llevamos a un ambiente en esa planta, ver qué es lo que hace en el ambiente. Ahí, todas las imágenes, por favor, que les estoy mostrando acá, son propias del centro, son de los científicos que trabajan. Y aquí, en esta imagen, que es una flor de canola, la planta que se produce el mejor aceite a nivel de las plantas, les quiero solo mostrar la bondad de la naturaleza. Estos son los estambres, aquí se produce el polen, y aquí está un estigma lleno de azúcar, para que ocurra la germinación y se genere una semilla. O sea, de esto, aquí, básicamente, es donde trabajamos al interior de esas células. Eso es, básicamente, lo que es genómica. Y esa es la forma de traspasar los genes de una planta a otra. No es hacer Frankenstein, sino que, básicamente, es que la naturaleza lo haga. Bueno, eso era lo que era genómica. Ahora, si hacemos ciencia en las regiones, obviamente, como les decía en un inicio, tenemos que hacerlo con la realidad de la región. Estos centros regionales son vitales en su existencia, y debo agradecer profundamente a la convicción del gobierno regional de que exista, porque debe aportar la mitad de los recursos, y también al gobierno central, a través de Conicid, el programa regional de Conicid. Sin estas voluntades políticas, no es factible de hacer ciencia en las regiones. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros en las regiones? Responder. Responder con identidad, escuchar a nuestra gente, escuchar nuestro consejo regional, escuchar nuestra autoridad regional a través del intendente, y hacer lo que la región tiene que hacer. Y eso pasa por hacer un buen detalle, que es la potencia regional. Y todas las regiones son diversas, y por eso hay centros regionales en todas las regiones. Y cada uno está aportando desde su perspectiva, de su identidad, con valores increíbles hoy día. Hoy día, no les quiero mostrar estadísticas, quiero seguir en ciencia, pero las estadísticas están cambiando mucho gracias a estos centros regionales. Y a mí me impresiona que muchas de las presentaciones de ayer, muchas, no conocen los centros regionales. Seguimos extremadamente concentrados en Santiago. Increíble. Y publicaciones científicas, aquí hay muchísimas, cientos. Y de índices de impacto, hasta de 10. Que cuesta mucho que aquí en Santiago mismo se encuentre. Entonces, yo creo que tenemos que bajar hacia las regiones. Cuando hablamos de alimento, que es la identidad de la región, si le preguntan a un niño aquí en Santiago, ¿dónde obtienen yogur? Le va a decir que en el supermercado. O ¿dónde se produce el pan en el supermercado? Igual que el pollo. Pero si ustedes piensan un poquito, nada del alimento de hoy día no existiría si no existe en la región, en la diversidad para producirlo. Y nosotros estamos enfrentando problemas complejos para los alimentos, como vamos a ver un poquito más adelante. Y María Elvira planteó otros temas. Bueno, la región de la Araucanía tiene el 32% es rural. O sea, hay mucha gente todavía en el campo. Por lo tanto, cualquier mejora o impacto, innovación que allí se haga va a tener un impacto socioeconómico importante. Sin embargo, lo que plantea la expositora anterior, seguimos sumidos los comodites. Yo creo que es tiempo de ir haciendo los esfuerzos con mayúsculas para terminar con los comodites. Eso nos va a destruir. Yo creo que nos mantiene pobres la Araucanía. Y yo creo que estamos comenzando a dar los primeros pasos. Pero eso no se sale con solo voluntades, se sale con conocimientos y por eso hay que realizar ciencia y profunda. Porque para hacer algo bueno tiene que ser profundo. Es increíble, por ejemplo, que el mayor producto de exportación agrícola a la Araucanía es la avena, lejos. Pero, ¿qué se hace en procesamiento en valor industrial en Chile en la avena? Es uno de los granos que más se industrializa. Solo se hace laminado. Y cada vez que industrializamos un grano, aumentamos hasta 10 y hasta 100 veces su valor. Por lo tanto, ¿tiene sentido seguir produciendo granos per se? Ningún sentido. En avena, sí industrializamos algo mínimo. Pero ¿dónde está ese valor agregado? En los países desarrollados donde se exporta la avena. Y los chilenos nos quedamos mirando. Ahora, si tenemos que analizar el tema alimentario, ¿cuál es la potencia de Chile? El cobre, el clúster del salmón. El salmón necesita mucha comida. ¿Qué pasa con el grafeno? Si nos preguntamos hoy día, ¿hasta cuándo tenemos cobre? Ustedes ya saben que ya se hizo el primer computador sin cobre, con grafeno. El grafeno es lejos, mejor conductor que el cobre. Es finísimo, es ínfimo y tiene características extraordinarias. Por lo tanto, no quiero que nos asustemos tanto, pero no me gustaría que nos pase lo que nos pasó con el salmón y con el cobre. En el área alimentaria no nos puede pasar. La soberanía en esto tiene que ser potente. Y estamos amenazados. Van a ver un poco más adelante, no quiero exagerar, pero tenemos temas que darnos cuenta. Esto era sobre commodities, voy a pasar. Voy a pasar porque la presencia industrial en la organía es mínima. Por lo tanto, se requiere realmente generar conocimiento, generar materias primas de calidad premium, pero generar valor agregado. Y en eso es lo que se focaliza el CGNA. Tiene dos unidades de investigación, una en genómica y otra en tecnología y procesos. Ahora, si sumamos nuestra identidad de la región, es una oportunidad increíble para la Araucanía. Pero yo les voy a decir que si no existiera este centro en la región, no habría nada de lo que les voy a mostrar más adelante, en estas áreas. Miren la biodiversidad que existe en la Araucanía, es fundamental. El mega ambiente reconocido por un premio Nobel en Chile, en Latinoamérica, donde se obtienen los mayores rendimientos, es en el sur de Chile. Porque existe una conjunción de varios detalles, aunque con el cambio climático se nos está complicando. Pero seguimos siendo la zona donde más alimento se puede producir. El doctor Norman Borlock dibujó el mundo con cinturón verde y este cinturón pasa por Temuco. Y dice que tenemos la responsabilidad de contribuir a la alimentación del planeta. Y yo les voy a mostrar algunas informaciones que acaban de salir que realmente nos están aterrizando. ¿Cómo logramos entonces esta cosa? Bueno, tenemos que hacer lo que no existe. Hacer algo completamente diferente. Y eso es lo que nos cuesta hacer siempre. Ahí tenemos traumas bastante grandes. Por eso yo a don Guido Girardi yo los felicito, porque que tenga una mentalidad Quijote, para mí es científico, en esencia, es fundamental, porque si no nos atrevimos a hacer lo que no se hace, no vamos a salir de donde estamos. Para eso llegó el C. General Araucanías. Hoy día somos como 40 personas, con financiamiento Cónisis, no somos más de 20. Y el resto lo conforman estudiantes doctorados y postdoctorados. Hay un video que les voy a estar hablando, no lo voy a tener con voz, pero solamente para que vean que desde el mismo ADN nace nuestro nombre, que son las bases nitrogenadas, es la fuerza del centro. Eso es Temuco, una ciudad característica con bastante crecimiento, pero con la naturaleza propia de la Araucanía, donde está nuestra raza mapuche, que tiene características muy especiales. Es una de las regiones pobres, con unos índices de infelicidad bastante grandes. ¿Cómo los países que tienen índice de felicidad más alto, cómo lo han superado? Con mucha igualdad, con mucha forma horizontal de hacer las cosas. Entonces yo creo que la ciencia tiene que llegar a contribuir ahí, porque del contrario vamos a seguir con estos índices y los problemas que estamos mirando a diario. Por tanto, tenemos que pensar y pensar bien profundo en el tema. Aquí yo quiero solamente mostrarles cómo se ratifica lo que planteaban los premios Nobel hace tantos años atrás. Hoy día somos 7.000 millones, vamos a ser 9.000 millones. Y se acaba de publicar un paper del 2013, en junio del 2013, en el PLOS ONE. Si lo pueden mirar, mírenlo, es increíble. Se estudiaron el maíz, el arroz, el tribo y la soya, que son los cultivos que producen el 43% de la energía y el 40% de las proteínas de la dieta global, imagínense. Y se determinó que para alimentar la población que vamos a tener en el 2050 se requiere aumentar los rendimientos entre 100 y 110%. Pero los modelos hoy día nos muestran que vamos a llegar no más allá del 38 al 60%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, hay un llamado de los países desarrollados a invertir más en ciencia para romper estos platos, pero no solamente en genómica, no solamente en mejoramiento genético, sino que también en la preservación de los ambientes, en ingeniería, de cómo usamos mejor el agua. Por eso aquí hubo una charla muy interesante. ¿Cómo hacemos que los granos produzcan más si cada día los solos están más deteriorados? Bueno, aquí la genómica tiene su importancia. Yo creo que el único error de este trabajo es que habla de rendimiento per se. Y nosotros estamos profundamente convencidos que un grano, que es una bodeguita, no tiene que llevar cualquier cosa en su interior. El rendimiento es producción de algo por unidad de superficie. No podemos producir algo que no es útil. No podemos desperdiciar eso. La planta nos da muchos mensajes. Tenemos que leerlo y hacer lo que hay que hacer. Van a ver unos ejemplos más adelante cómo hace la diferencia estas cosas cuando se mejoran. Si estamos en la región, utilicemos nuestros granos, nuestros productos. Este es la fortaleza regional, pero tenemos que tener cuidado con sus perfiles nutricionales, que tienen que ser específicos. El consumidor tiene algo específico hoy día. Y tenemos que procesar para agregar valor. Hay que ponerle techo a la agricultura. He conversado mucho con industrias, agroindustrias, de países desarrollados. El problema de Chile es que en su agricultura no le pone techo a la agricultura. Trabajan fuerte un par de meses y el resto del año tenemos el gran problema. ¿Qué hacer? Y no damos empleo en el campo, entonces la gente se nos viene a la ciudad y comenzamos a tener los problemas típicos de la ciudad. En la medida que hay actividad industrial, valor agregado, la gente se va a quedar en el campo. Más adelante se van a dar cuenta. En el futuro lo importante es que van a tener las áreas verdes. Bueno, estas imágenes de acá no pueden ser más elocuentes. Imagínense estas líneas recombinantes cuando no poseen cierta constitución. Esto no es exageración, esto se evalúa a diario. Les pasa esto cuando aparece una plaga. Un daño por heladas, acá no se ve. Hemos tenido heladas en noviembre, hubo una helada el primero de enero. Las heladas en plantas cuando están emergiendo. Si nosotros no tenemos una constitución en el genoma ideal para que la planta sea capaz de soportar eso, nuestras producciones van a ser mínimas. Entonces la sequía, la alta radiación, las temperaturas fluctuantes, eso es lo más constante hoy día. La cosecha fácil se acabó. Hay unos papers en Nature que son fantásticos. Yo los invito a mirarlos, es impresionante. Por lo tanto, tenemos que desarrollar cosas con nuestro conocimiento. En esta área de alimentos, de productos, de granos, es genética propia. Ya lo están viendo los empresarios, los agricultores. Ya no pueden traer un kiwi como se hacía antes, o una cereza, un cerezo, o un cultivar. Nosotros en el centro estamos focalizados fuerte en proteínas, ácido graso, fibra soluble. Y eso se produce con lino, se produce con canola y lupino, que es una proteaginosa por esencia. Pero no existe ninguna variedad hecha en Chile con genética propia. Canola, que se siembra muchísimo, que le consume el grueso castro del salmón, son híbridos, introducidos. Por lo tanto, el agricultor está a la merced de las fluctuaciones del clima y tiene altos y bajos que lo sacrifican bastante. Esto, genética propia desde la Araucanía, es identidad regional. Por tanto, en los centros lo que tenemos que hacer es descubrir, leer estos mensajes, y no quiero detenerme ahí, quiero mostrarles un ejemplo, cómo es este discovery desde el genoma. Miren estas plantas de canola. Miren qué es lo que pasa en la profundidad de las raíces. Tenemos que ver qué nos están diciendo las plantas en eso. Cuando tenemos una planta que es capaz de emerger rápido, crecer, producir mucho, algo está pasando abajo. ¿Qué es lo que pasa? Acá no se ve muy bien, pero estos son lupinos plantados en contenedores especiales donde estamos buscando señales de genes que tienen que ver con la profundidad de raíces. Y ustedes ven que plantas, las más grandes, son las que tienen las raíces que difieren hasta en un metro de profundidad con las más pequeñas. Hoy día necesitamos sacar agua del suelo a la parte más profunda. Y es ahí donde podemos hacer muchísimo. Hay una cantidad, cascada de genes asociados a esto. La genómica en esto es fascinante, porque pueden hacerle en forma especial la detección de estos genes, de todos estos mensajes que se están dando. Y hay mucha propiedad y conocimiento que se genera en eso. Imagínense desde las regiones hoy día. Les voy a dar el ejemplo del lino. Y aquí hay un tema que quiero relevar muy fuerte. Hoy día Chile es parte de consorcios internacionales de genómica, el lino, con Canadá. Canadá es el país que más conocimiento tiene en lino. Tiene millones de SNIP, que son polimorfismo, diferencias entre plantas en solo una base nitrogenada. Esos millones de secuencias los tenemos en nuestro centro, porque lo estamos haciendo en forma conjunta. Lo mismo pasa en canola. Canola es un genoma que está protegido fuertísimo. Donde ustedes quieran ir a trabajar en genómica, las regiones están patentadas y no pueden hacer mucho. Pregúntenle a Cargill, preguntemos a muchas compañías que trabajan utilizando el aceite para freír. Están protegidas. ¿Y qué han hecho los chilenos? Nosotros no podemos llorar que están protegidas, ni lamentarnos, ni discutir, y reunirnos para concluir que tenemos que reunirnos nuevamente y administrar nuestra administración. Hay que ponerse a hacer, hay que ponerse a trabajar. Si nosotros no generamos conocimiento, vamos a seguir viendo, pasando las patentes. Y nosotros vamos a tener que pagar los royalties todos los días. Ahora, si lo hacemos desde regiones, yo voy a ser insistente en esto, que queden regiones, que sean propietarios la gente de su región y que las portemos. Eso es lo que hay que hacer. Miren esto que se va acá, es una figura bonita a lo mejor, pero demuestra la estructura poblacional, la estructura de un germoplasma donde está toda la diversidad del mundo en lino. Si uno lo conoce, puede explorarlo. Si uno lo conoce, es capaz de leer. ¿Qué nos está diciendo el lino? Les voy a mostrar más adelante un ejemplo de esto. ¿Cómo se construyen ISTIS, por ejemplo, que son secuencias de ADN que son expresadas? Es decir, planta una planta, se estresa y me da señales. Con esto se da señales y las transforma en marcadores moleculares. Por ejemplo, el lino, en los trabajos de un chico que hizo el doctorado en Canadá que ya está trabajando en Chile, se han estudiado todas las señales que emite el lino desde su embrión hasta la madurez. Con todas esas señales, con esos millones de marcadores, hoy día podemos diseñar ácido graso, como la doctora María Elvira está planteando el DHA. Aquí podemos modificarlo muchísimo. Si no tenemos que ser conformistas, decir, no, es que la linaza es así, la podemos cambiar. Y no le vamos a hacer ingeniería genética, vamos a escuchar la planta, escuchar sus señales. La gracia es que existen tecnologías para hacerlo. Imagínense si no estuviera este centro. ¿Quién lo hacen los cultivos? No hay nadie más en Chile trabajando en genómica nutricional de cultivos. Somos el centro de excelencia en Chile en eso, aunque sea arrogante decirlo, pero voy a tener que decirlo porque no nos conoce casi nadie en Santiago. Un ejemplo de la doctora Silvico Lottier de Francia. Mira, miren todas las utilidades que se le da al lino en Canadá. O sea, con este color que está acá y el otro color, fíjense todos los usos que se le da al lino. Imagínense el valor agregado que se generaría en nuestro suelo. Es increíble. Desde nos preocupamos a veces cuándo vamos a terminar con los plásticos. Hemos visto programas increíbles, el problema que estamos generando. ¿Y por qué no tenemos bolsas con los desechos del lino? O aislantes en las casas. Bueno, ya saben las bondades que tiene el lino desde ese punto de vista. Bueno, con todo ese conocimiento hay que innovar. No solamente, yo creo que los centros regionales, y ayer se discutió bastante ciencia, y es bonita la ciencia, espectacular, es fascinante, a mí me encanta. Pero no nos podemos quedar solo en la ciencia en nuestros países en vida de desarrollo. Tenemos que crear. Tenemos que tener delivery. Los chilenos son bastante inteligentes, pero tenemos que tener disciplina para llegar a un delivery. Tenemos que tener un propósito. Y si nos diferenciamos los ingleses, los finlandeses, es nada más que los propósitos. Conocimiento hay. Ellos tienen propósito y son rigurosos. A nosotros nos falta un poquito más de rigor. Pero yo creo que de la ciencia, no podemos básicamente quedarnos en ciencia. Es muy linda, pero tenemos que aplicar, sobre todo en regiones con índices de desarrollo tan bajos. Entonces, los centros regionales nos toca más difícil que otras iniciativas que están solo y cada ciencia tenemos que aplicar. Entonces, ¿cómo percibir esto? Les voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo, cómo con la ciencia, la innovación, se llega a un emprendimiento. Y emprendimientos que son millones de dólares. A través de la ciencia. Voy a hablar del caso de la proteína vegetal, lo más breve posible, porque puede que ya me esté quedando poco tiempo. Cinco minutos. Cinco minutos. Increíble. Vamos a hacerlo rápido. En esta especie, el lupino amarillo, lupino lúteo, es una especie que nadie ha trabajado en el mundo. Tenemos la caloción completa en Chile. Somos el único país que hoy día la tiene prácticamente secuenciada. Y no existen secuencias de referencia tampoco. Somos los únicos. Por lo tanto, tenemos toda la propiedad intelectual sobre ese genoma. Esto es interesante. Hemos generado todo lo que se tenga que generar a nivel de generación, de secuencia de última generación, pagando servicio en países desarrollados. Y hoy día, nos acaban de aprobar en Cognizite, el programa regional, un proyecto de secuenciación de ilúmina de última generación, donde vamos a secuenciar muy rápido. Imagínense que el proyecto humano tomó muchos años, con varios países, con entre mil y dos mil secuenciadores. Y muchos millones de dólares. Hoy día se secuencia un genoma en una semana. Y con un equipo de mesón. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el problema? Se genera mucho conocimiento. Y que ese conocimiento es solamente data, datos. Hay que saber usar esos datos. Hay que interpretarlos. Y ahí es donde está importante la sabiduría, que es lo más importante. ¿Dónde se aplica y cómo se aplica y para quién se aplica? Esa es el cromatograma de secuencia. Eso es lo que uno ve en estos equipos. Y mostrarles ese ejemplo que hay de hiseterosis. Pero cuando uno trabaja en esta secuencia, y quería destacar esto, aquí hay dos plantas que tienen Annalie, una pequeñita y una enorme. Las dos son hermanas. Son hijas de un padre en común. Solo difieren en uno. ¿Y por qué son tan distintas? Eso es extravagante porque nos está diciendo que podemos romper los platos que existen en rendimiento y en calidad. Esta especie nadie ha trabajado porque es complicadísima. Pero hoy día rompimos esos problemas. Cuando vemos estas señales de heterosis, es brillante. Porque si todas las características nutricionales fueran de una herencia aditiva, sería muy fácil. Cuando tienen epistasis, no pueden hacer mucho. Entonces tienen que ir a estructuras poblacionales muy bien hechas, formar grupos heteróticos y romper eso. Y eso es pura genética. Por lo tanto, no nos larguemos a financiar también proyectos genómicos por todos lados, pero si no sabemos las bases de las cosas. No van a generar ningún desarrollo y van a gastar mucha plata. Bueno, cuando se identifican esas heterosis, hay que construir líneas recombinantes. Está especificado ahí en esa crucita. Con esas líneas recombinantes se construyen mapas de ligamiento genético, ya sea biparentales o asociativos. Los papers sobre mapas de genoma estas especies son los únicos en el mundo y son creados por el CGNA. Están publicándose en revistas muy sobresalientes. Estamos siendo visitados por centros internacionales todos los días por nuestras publicaciones científicas. Y se los digo con orgullo porque es desde la Araucanía. Ahora, obviamente que hay que tener tecnología para probar esto, evaluarlo a los ambientes, y ahí hemos tenido que incluso crear con ingenieros mecánicos locales porque en Chile no existen máquinas, por ejemplo, para sembrar ensayos experimentales. Cada tres metros cambia una línea, una variedad. ¿Cómo se siembra entonces? Si son diseños estadísticos bastante finitos. Bueno, se puede hacer. Hemos creado incluso eso. Hemos tenido siempre financiamiento de gobierno regional y cónicis para hacerlo. Imagínense sembrar esa cantidad de ensayos y en distintos ambientes. Ahí son millones de datos los que se colectan y se cruzan con millones de datos de secuencia de las palabritas de los genes para poder llegar a algo. Bueno, eso nos llevó hoy día a crear este ejemplo aluprot-CGNA, que es el primer producto tecnológico generado en el CGNA, que es una variedad registrada, publicada en el diario oficial, que es la única, es el único, la única semilla en el mundo, y escúchenmelo bien, por favor, porque es así, que posee 60% de proteína en el grano en gris. No existe ningún otro. Es superior a la soya. Imagínense todo lo que sea eso en soya en el mundo. Le voy a decir, en Embrapa, en Brasil, un solo centro que trabaja en soya tiene 200 investigadores. Nosotros somos 40. y trabajamos en lupino, trabajamos en canola y en lino. Nos costó 11 millones de dólares hacer esta variedad si colocamos todos los recursos que se usan en el centro, pero van a salir 3 variedades más en otras especies. Esta variedad va a durar 4 o 5 años en el mercado. Estamos generando nuevas. Se hizo en solo 6, 7 años. Una variedad comercial de cualquier cultivo toma 15 años en Chile. Así que imagínense los valores. ¿Se dan cuenta la importancia de invertir en ciencia y tecnología? Ahora, ¿por qué se llama aluprot? Alu, cualquier persona que trabaja en el mundo mecánico, electrónico, significa arithmetic, logic y unit. Está presente en los relojes, en los computadores, en todas partes. Alu fue la primera secuencia que se secuenció en el genoma humano. La primera. Alu, en Mapudungun, significa muchísimo. Entonces, el que lee esa palabra alu en el fondo rojo, que es nuestra fuerza, va a entender, lo va a interpretar todo el mundo. Y va a saber que esto se hizo en forma horizontal con una participación de todos. Y prot es inglés y español, que da lo mismo que es proteína. Entonces, queremos representar en eso un conjunto de cosas que se dieron para generar esa variedad. Se las presento ahí, ese es aluprot, en el saco donde está la semilla, que esto ya está saliendo del centro, obviamente, dice innovaciones para hoy, porque siempre hablamos en futuro, pero los problemas están hoy día. Entonces, hay que hacerlos ahora. Yo los invito a la web y visiten todo lo que quieran al respecto. Si me detallo un segundo, aquí al lado están imágenes, desde las lecherías, el salmón, cerdos, aves, humanos, todos son usuarios de esta proteína. Para que tengan una idea, del 100% de la proteína que se produce en el mundo, el 70% de la consume es China. Y China está creciendo. Y hoy día, importa el 98% del protozoía de la Argentina, lo importa en forma no elaborada. El 98% de la Argentina. Argentina es el cuarto productor más grande de soya del mundo. Chile, utilizada en el clúster del salmón y los clúster lácteos, las tortas de soya que quedan después de extraer el aceite. Por lo tanto, estas tortas no están llegando. Miren la curva del precio internacional de la soya se han dado cuenta. Hoy día, los valores están bien arriba. Por lo tanto, esta proteína que es superior a soya llega en un minuto crucial. Y por eso, no nos propusimos hacer con mucha identidad y con mucha responsabilidad hace nueve años atrás. Hoy día está siendo demandada por todo el mundo. Mi demora en llegar hoy día básicamente se debió a grandes discusiones con un conglomerado que quiere usar esta proteína, que produce más de 90 millones de litros de leche. Y que si el clúster del salmón utilizará esta proteína, ¿por qué la va a usar? ¿Por qué es mejor que la soya? Tiene el doble porcentaje de no medio aseo azufrado, por ejemplo. Va a necesitar 200.000 hectáreas. O sea, vamos a hablar de más de 300 millones de dólares de movimiento en la Araucanía. Ahora, ¿quién la vende? Nosotros somos científicos. Esto es interesante. Y aquí viene el emprendimiento. Es un diacampo donde se presentó esta variedad. Las características que tiene, su potencial es genético de hasta 5 toneladas por hectárea. Imagínense 5 toneladas por hectárea. Proteína, esto científicamente demostrado. Tenemos la torta de soya que ya es un concentrado 47. Por eso, la proteína local nunca se usó, porque está la torta de soya y la proteína local nunca pasa del 39%. Nada va a ser competitivo a esta soya. Por lo tanto, con ciencia dura, ustedes pueden generar un producto premio que van a tener que usarlo. Bueno, ¿qué significa ese potencial? Significa que necesitamos un cuarto de la superficie para producir lo mismo que se producía antes. Y aquí viene la huella de carbono, la huella del agua. y ustedes van a decir, pero ¿cómo les coincidió todo eso? La verdad que con genómica y con cosas que son fenómicas hoy día que son más espaciales, ustedes pueden pensar en todo desde el inicio. Y si el grano está mucho más concentrado, entonces se produce un rendimiento no de cualquier cosa, sino que del ingrediente, necesitan sembrar mucho menos, mover mucho menos suelo, necesitan un cuarto del agua, un cuarto del petróleo, imagínense las externalidades. Eso es la ciencia, para eso tiene que servir la ciencia. Los granos se producen en el sur, tienen que trasladarse a Santiago muchas veces, tienen que trasladarse a Chiloé, un camión. Si ustedes se paran en la carretera van a ver cientos de camiones llevando proteína. Un camión que lleva hoy día un 30% de proteína solo lleva un tercio de utilidad. Imagínense cuando lleve el 60%, o sea, la huella de carbono nuevamente. O sea, se dan cuenta cómo estas cosas hay que mirarlas y darle valor. Los millones de dólares que están involucrados son enormes comparados a 10 millones de dólares que se invirtieron. Bueno, paralelamente trabajamos en la industria, se hicieron muchos desarrollos ahí y eso es lo que hoy día está dando origen a varias patentes que se van a presentar. Hay digestibilidad en este producto extraordinario, solubilidad de proteína bastante baja si se piensa en una proteína de paspa lechería, así que todo el mundo hoy día la puede utilizar. Con ciencia, se pueden hacer bastantes cosas y podemos salir de esos problemas que estamos estancados por tiempo y sin valor agregado. Esta proteína, este grano, está listo para ser industrializado y hoy día se están discutiendo grandes avances para industrializarlo. en el área de alimentación humana es el área donde mayor uso va a haber de proteína vegetal porque así es en el mundo, no puede ser distinto en Chile. Mensualmente en Chile se usan 200 toneladas de aislados proteicos para ser vianesas solamente. ¿Cuántas de esas proteínas chilenas? Cero. ¿Saben cuánto vale un kilo de aislado proteico y un kilo de lupino? Los lupinos tradicionales valen 160 pesos el kilo. ¿Qué hace un agricultor con eso? Nada. Un aislado proteico vale más de 5 mil pesos. ¿Se dan cuenta de la importancia de crear esto? Hoy día hay llamados para ser vianesas. Bueno, demostramos pilotamente que se pueden hacer y son extraordinarias. Un producto saludable, buenísimo, con un grano que se va a producir en forma sustentable. Un grano que hoy día cuando yo les mostraba ese mapa no les hablé, había moléculas de alcaloide. Queremos dejar el alcaloide en sus hojas para no aplicar pesticidas, por ejemplo. Entonces, vamos a ser responsables con el ambiente. En los días de campo también se muestran los productos de esto. Bueno, aquí viene lo más importante que es el emprendimiento de esto. Y aquí yo me siento orgulloso y creo que representar la vocación del científico y responder si hemos hecho esta ciencia con recursos de todos los chilenos, tiene que llegar a la gente que más lo necesita en primera instancia. Hoy día el CGN articuló un spin-out, ya es, ya existe una empresa privada más en la Araucanía. La diferencia que es una sociedad anónima formada por cinco cooperativas Mapuche y ellos son los que van a empezar a producir esta proteína. Enjoy Invention con grandes agricultores y con grandes compañías porque el problema de alimentación es global y es de todo, no solamente de un sector de una etnia, es de todo, pero tienen que producirla y tienen que partir los que más la necesitan. La ciencia tiene que tocarla para que tengan cambios sociales y van a tener cambios sociales. Esta empresa va a hablar de igual a igual con las grandes compañías en inglés, en francés, en lo que sea. Ellos son accionistas, van a ganar por sus acciones de la compañía y van a ganar por sembrar el lumino, van a ganar dos veces. Y de eso se trata, yo creo que en la medida que hacemos partícipe a la ciudadanía van a comenzar a disminuir los índices de infelicidad y vamos a empezar a disminuir los problemas que tenemos hoy día en la Araucanía y en otras regiones también. Pero ¿cómo se ha logrado? Conciencia dura, profunda, con una voluntad de un gobierno de hace muchos años atrás de invertir más ciencia en las regiones. Yo quiero ser catete en esta historia, pero es vergonzoso que sigamos con cerca del 80% de los recursos en ciencia en Santiago. ¿Para qué? ¿Y dónde están nuestros alimentos? ¿Vieron lo que se publicó hace poco? O sea, hay que seguir haciendo ciencia, pero saquemos las regiones, por favor, porque vamos a tener problemas bastante críticos. Estamos en el tiempo. Bueno, mostrarles un ejemplo ahí de los agricultores que están produciendo hoy día, son agricultores mapuches. Al mismo tiempo que se realizó esto, generaron, se les transfirió la tecnología y hoy día están produciendo a buen nivel. Este año, en enero, van a comenzar con su primera cosecha de 100 hectáreas que tienen. Nació su empresa con 100 hectáreas de producción. Y este año se proyectan una siembra de 2.000 hectáreas para su empresa y hay demandas para esta proteína ya por sobre 10.000 hectáreas. Así que tienen bastante trabajo que hacer. Eso es todo. Muchas gracias.